Para la versión con audioguía, haz clic en el siguiente enlace. Soy Amelia. Yo soy Daniel. Cuando empecé a practicar deporte por primera vez, era bastante complicado correr y eso. Cuando era más joven, no me abría tanto a la gente porque sentía que no encajaba. Hola, soy Mary Fitzgerald, lanzadora de peso paralímpica de Irlanda. Hoy empieza vuestro día uno. La parte más difícil de toda trayectoria deportiva es ponerse en marcha. Este es el día uno de los ejercicios de entrenamiento profesionales que podéis hacer en casa. Voy a explicaros cada paso de los ejercicios, así que vamos allá. Este ejercicio se llama el cohete. Va a poner a prueba vuestra energía explosiva. Paso número uno. Agachaos tanto como podáis en cuclillas. Paso dos. Lanzáis la botella al aire y luego la cogéis. Lanzadla como un cohete. También podéis hacerlo sentados o lo que os resulte más cómodo. Haced este ejercicio diez veces y ya estaréis listos. Venga, vamos a intentarlo. Levantamos nuestra botella así y la agarramos con las dos manos. Sí, nos aseguramos de que la sujetamos bien. Podéis agarrar la botella así o de esta manera, lo que os resulte más cómodo. Aquí vamos con todo. Vamos a llegar a lo más alto. ¿Preparados? Uno, dos, tres. Cogedla. Muy buena. El ejercicio dos se llama levantamientos de pesas y os va a fortalecer los brazos. Coged un objeto corriente que tengáis en casa, por ejemplo una lata de guisantes o algo parecido, y agarrando con firmeza con cada mano. Paso uno. Levantadlo por encima de los hombros. Así. Paso dos. Vais a bajarlo y subirlo lentamente. Bien y controlado. Así. ¿Podéis completarlo diez veces? Vamos a coger las dos latas, una en cada mano. Vale. Aseguraos de que las estáis agarrando bien. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Ya! A ver si podéis hacerlo rápido. ¡Vamos! ¡Acelerad el ritmo! ¡Venga, venga, venga! ¡Que resistan esos brazos! ¡Muy buena! ¿Vamos al siguiente? ¡Vamos! El ejercicio tres se llama giros del reloj y es buenísimo para la coordinación y equilibrio. Paso uno. Separad los hombros. Poneos mirando en posición a las doce en punto en el reloj. Si estáis sentados, debéis tener una postura abierta. Paso dos. Vais a desplazaros hasta un punto del reloj. Y voy a hacer como si mis brazos fueran las agujas del reloj. Digamos que quiero girar a las tres. Me giro así. Me mantengo nivelada, equilibrada. Ahora quiero ir a las nueve. Me giro dando la vuelta aquí, manteniéndome nivelada y equilibrada, adaptando mi postura abierta. Ahora vuelvo a las doce, donde empecé. Si estáis con alguien, os puede ayudar a decir números y vosotros podéis moveros hasta ese punto del reloj. Probad diez puntos diferentes del reloj. ¿Quién quiere hacerlo primero? Yo quiero. ¿Sí? Estupendo. ¿Qué tal si te colocas en el centro del reloj? Seis en punto. Doce en punto. Tres en punto. Ocho en punto. Creo que deberías intentarlo después. ¿Sí? Vale. Seis. Tres. Nueve. Doce. ¿Cómo lo he hecho? Bien, pero creo que nosotros lo hemos hecho mejor. Bien hecho, chicos. El ejercicio 4 se llama flexitiro y va a poner a prueba vuestra flexibilidad. Coged un objeto circular, algo parecido a una pelota de tenis u otra pelota pequeña que tengáis. Paso 1. Ponedos ante un objetivo. Puede ser un punto en el suelo o en la pared. Mantened una postura abierta. No perdáis el equilibrio. Aseguraos de que estáis tranquilos y relajados. Paso 2. Vais a coger la pelota de tenis como una de baloncesto. Ahora vais a lanzarla contra vuestro objetivo. ¿Cuántas veces podéis darle en 30 segundos? Uno, dos, tres, ya. Uy, casi. Otra vez. A ver cuántas podéis conseguir. Vamos. Guau, un tiro más. Tenéis otro intento más. La concentración. La concentración. Vamos, en el objetivo. Dadle bien, dadle al objetivo. Perfecto. Chocad los 5, chicos. Bien hecho. El ejercicio 5 se llama listos y preparados y va a probar vuestro equilibrio. Coged algo parecido a una lata de guisantes u otra cosa similar que tengáis en casa. Paso 1. Poneos la lata a la altura del cuello, como en un lanzamiento de peso. Sacad el brazo izquierdo así para mantener el equilibrio. Ahora, para ponérselo difícil a mi equilibrio, voy a hacer equilibrios con la pierna derecha, levantando la pierna izquierda. Paso 2. Empujad la lata fuera de vuestro cuello como un peso. Justo así. Y volved a la posición inicial. También podéis hacerlo sobre los dos pies o sentados. Lo que os sea más cómodo. Intentadlo 10 veces. Vamos a coger las latas así. En este ejercicio, la lata va a ser nuestro peso. Ahora empujamos la lata hacia arriba como si la estuviéramos lanzando. Lo estés haciendo genial. ¿Cómo lo complicaríais la próxima vez? Con un objeto más pesado. Vale, perfecto. Buen trabajo hoy. ¿Cómo os sentís hoy? ¿Cómo ha sido toda la experiencia? Hemos descubierto nuestras fortalezas y simplemente las hemos trabajado. Lo he disfrutado mucho. Ir a por ello, intentarlo, probar suerte. He disfrutado de todo lo que hemos hecho. Solo me pregunto si tengo que hacer algo más con los guisantes. No sé. Ya lo veis, un día puede cambiarlo todo. Muévete ya. Pulsa el siguiente enlace web para descargar el plan de entrenamiento.